Yo creo que a los cuatro nos ha hecho muy feliz la música. Yo creo que la música es la mejor forma de decir la verdad. De sentir siempre la música y de sentirla en el corazón. La música puede ser un... es un regalo de Dios. Porque la música es el alma de la vida. La música es el alma de la vida. La música es el alma de la vida. Yo creo que la música es la mejor forma de decir la verdad. De hablar con la verdad. ¿De qué manera, Juan? Pues muy sentimental, ¿no? De sentir siempre la música y de sentirla en el corazón. Y siempre ser honesto. Y sí, la música puede ser un... es un regalo de Dios y es curativa. Ya me di cuenta que te gusta mucho la guitarra. Te traje un método. Aunque digo, son más efectivas mis clases, ¿verdad? Obviamente. Pero esto para cuando yo no esté, tú te pongas a practicar. Y... Mis amigos de Hermes. ¿Cómo la ves? Gracias. ¿Te gusta? Sí. ¿Por qué no está preciosa? Sí. Está hecha por los huicholes. Que son nuestros indígenas mexicanos. Todo esto lo hacen a mano y van pegando de una por una y formando todas las figuritas. Esta guitarra es una guitarra muy buena. Y es muy especial por el trabajo que tiene. Y más especial porque es para ti. El angelito de la guarda siempre está aquí atrás. ¿Sí? Y siempre nos está cuidando. Entonces, cuando te vayas a dormir, nos dices, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y con eso, tu angelito de la guarda llega y te abraza en la noche. ¿Sí? Y te cuida. ¿Sale? Sí. Bueno, entonces, prometido. Porque yo tengo mi ángel de la guarda, ¿eh? Cuídate muchísimo. Sí. La música te hace sentirte vivo, ¿no? De que la gente se sienta más vivo. Porque a veces sucede que estamos vivos y no te das cuenta hasta que te mueres o te estás muriendo, ¿no? Entonces, te hace sentirte vivo de una u otra forma. Puede ser con la melancolía, con la tristeza, con la alegría, de diferentes formas. Pero esa es, digamos, para mí la inyección más bonita de la música en la vida. Vivir sin ti, vivir, estarse muriendo sin morir. Estar sin ti, estar, estarse muriendo sin morir. Y tú, también, estar, 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 estar. Te quiero y siempre quiero, cuento como fiel. Tras tus pies, amor Te veo y te deseo Pero tú tienes tu dueño Y no te puedes zafar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tus besos Yo creo que la banda es muy tranquila Nosotros no asumimos mucho ese papel, ese rol Nos sentimos músicos, nos sentimos músicos con talento Que comparten algo Pero nosotros más bien somos como antihéroes No nos colgamos esas medallas Digo, tenemos una vida muy bonita Somos privilegiados en muchas cosas Pero si uno le llamaría rockstar Te puedes venir en un vuelo privado De Guadalajara a Monterrey Que así nos sucedió Esta vez que estamos aquí ahora Pero yo le platicaba Creo que a Sergio Que aquí llegamos a Monterrey Hace unos veintitantos años En combi, en una combi Yo lo estaba manejando Hicimos catorce horas A veces con todo el equipo ahí Como Sardinas, peligrosísimo Nunca nos pasó nada gracias al cielo Entonces Maná es una banda que viene de abajo Y tuvo tiempo de De darse cuenta de que la vida Es más que ser famoso O hacer dinero y esto Sino tiene otras cosas Y no nos sentimos rockstar Nos sentimos músicos privilegiados No pararé hasta tener Tu amor y tus besos Estoy viviendo sin vivir Estoy muriendo sin poder morir Dime, dime, cheme tú Cuando seas libre de amor Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrumbar Mándame una estrella señal Mándame tu luz amor Mándame una estrella señal Mándame una estrella señal Vivir sin ti vivir Estarse muriendo sin morir Vivir sin ti vivir Vanás siempre ha sido una banda de fusión, es que a los cuatro nos encantan tantos estilos de música que lo que tratamos de hacer es como reunir todos esos elementos y tratar de hacer algo pero eso es lo divertido que como músicos hacemos es el intento de agarrar diferentes géneros y tratar de hacerlo nuestro y esperar que a la gente le guste esas combinaciones pero puedes oír muchos estilos de música dentro de lo que hace Maná Me siento muy contento de ser parte de esta familia, de que me inviten cada que se puede a colaborar con ustedes es una misión bien bella la que lleva por el mundo compartiendo la música ojalá yo hubiera encontrado a una fundación así cuando era más pequeño y hubiera, creo que sería hoy mejor músico porque hubiera encontrado esta forma de expresión más temprana y nada, felicidades por todos los logros que han hecho y me siento contento de esta parte de ustedes, gracias No regreso a tu cárcel, no regreso a tu prisión, a la ocasión Bueno, yo creo que el éxito es una combinación de varios factores, no nada más esos dos, sino más factores también porque a veces es estar en el momento correcto, la oportunidad correcta, conocer a alguien importante que te da esa oportunidad de tocar o de escuchar tu música, pero por otro lado es, yo creo que más trabajo para llegar ahí al éxito, pero cuando se llega pues se disfruta mucho, cuando te cuesta el trabajo lo disfrutas es una combinación, nosotros seguimos con la misma pasión tocando y tenemos éxito, pero aún así teniendo éxito seguimos con la misma pasión, más bien no le echamos la hueva pues Pues aquí tenemos la parte más espectacular en instrumentos, es la batería de Alex, esta batería es una batería hecha especialmente para él donde él diseña exclusivamente todos los logotipos y todas las cosas que quiere llevar en él, o sea que esta batería viene siendo única en el mundo en el mundo, se trabaja con Johnny Douglas que es un pintor y un técnico de baterías muy reconocido a nivel mundial todo, todo su sistema es custom, al igual que la tarima, o sea, esta tarima es uno de los efectos especiales tiene varios movimientos, lo van a ver en el show definitivamente Y podremos crear una batería en uno de los efectos especiales ¡Ateneos en uno de los efectos especiales! ...y. El mundo para el día de hoy El mundo para el día Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pérdico El mundo para el día de hoy No te vas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Contigo yo me alucinaría Contigo yo me alucinaría Contigo yo hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me das Pero tú ya Tipo frío y aburrido Tanto Jesús me brindó Que solo te perdí Y no te vas No te vas Oye mi amor No te vas Y no te vas Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos ¡Ey! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Ya los extrañábamos un chico Gracias por recibirnos otra vez en su casa Los queremos mucho Y esta noche nos la vamos a pasar Hay que hacer que esto se caiga Ya los extrañábamos un grosor Y esta noche muy頑張ó ¡Oh! ¡Aacter一 amerıllso expo! Herrrrrrrrrrorforforforforforforforforforf Cuando escribo canciones no te estás preguntando qué efecto tendrá. Probablemente cuando la acabas sí, ¿no? Pero en el momento es una mera expresión del alma, del corazón, de las vísceras. No me acuerdo cuando terminé la letra de mariposa traicionera, yo pensé que las mujeres me iban a decir, este loco, misógino, me iban a linchar, ¿no? Y lejos de eso, de hecho intenté bajarle un poco el tono cuando dice, abres tus alitas, mundos de color. Y después dije, no, es que si así nació, así se queda, ¿no? Y luego pasó que las chavas, las niñas agarraron esa canción de himno como una contra a los hombres, que siempre habíamos sido los más capaces, ¿no? Entonces lo agarraron de himno y la verdad es que me salió el tiro por la culata. Probablemente es una responsabilidad también, porque especialmente con los chavitos, ¿no? Que significas algo importante, que inspiras, por ejemplo, que toquen o que... Entonces es bonito y también hay que fijarse bien lo que uno hace como artista también. Bueno, chavos, vamos a ver una de nuestras canciones, que esta se llama Bendita tu luz. Ya como quedó grabada, tiene un arpegio, que es así, y ya los acordes están un poquito modificados, pero escuchen. Eso viene siendo las estrofas. Luego, eh... Bendita tu luz, bendita tu luz, bendita tu luz de tu vida. Bailar, 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 bailar... Hola, soy Jorge Drexler, quiero mandar un saludo a la Fundación Hermes Music y que traigamos el orgullo a todos. Bailar, 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 bailar... ¡No, no, no! No, 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 no regreso a tu cárcel, no. No regreso, corazón, a la prisión, no volveré. Voy a liberarme hoy Uh oh, uh oh, yeah ¡Eh! Bueno, pues una falta más amor, coexistencia, que podamos vivir con las diferencias y que respetemos las diferencias de los demás. Eso creo que solucionaría gran parte de los problemas planetarios. Y otro, pues no sé, yo creo que tendríamos que reflexionar y meditar más día con día qué sentimos y qué nos pasa, ¿no? No, 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 mi amor No, 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 regreso a tu casa Y un agregado más en medio ambiente. Bueno, hemos hecho cosas con Hermes. Alguna vez estuvimos con los huicholes trabajando hace ya algunos años con Hermes Music. Llevamos con la fundación más de 20 años. Selva Negra se originó casi desde los inicios de Maná. Estamos dedicados al medio ambiente más que a todo, también tenemos algunas áreas humanitarias y ahorita tenemos dos viveros muy grandes en Jalisco, en Aguizculco se llama, y estamos más o menos generando unos 100 mil árboles por año. Y con esto tratamos de, estamos tratando de pagar nuestra huella de carbono que hemos echado al aire, los manás. La idea de Maná de hacer esto no es que nosotros vamos a cambiar el mundo, pero intentamos inspirar a las generaciones a que juntos podemos cambiar de una forma importante el curso de la destrucción del planeta. Eso no creo que sea muy idealista, creo que es algo que puede funcionar y puede suceder, y más ahora con las redes sociales. Entonces nos estamos tratando de inspirar pues también a la gente a que haga algo por su planeta, que al final todos estamos en el mismo barco. Eso sería. ¡Arriba! ¡Listos! Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón Lo olvido y abandono A ver, a ver, tú sabes Cuánto amor Y cada raro nos quedó Ay, corazón espinado Cómo dele, dile de mamá Ay, cómo me duele el amor Es alucinante, digo El tener la oportunidad de tocar un instrumento Sea el que sea Yo pienso que puede tener un impacto muy positivo a un niño o a una niña Se te abren otras puertas en la creatividad en lo emocional Debería ser casi casi obligatorio que todos los niños y niñas tengan un instrumento ya sea en las escuelas o en algún momento de su vida porque creo que el tocar un instrumento no necesariamente que tienes que ser un músico profesional Es el placer de crear o de cantar canciones que ya a uno le gusta o si quieres aprender En fin, los instrumentos es algo, pienso yo personalmente, muy positivo para los niños ¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué chido que veniste, man ¿Te gustó el concierto? Sí ¿Sí? Mira, eres Fer Bueno, ya nos conoces, ¿verdad? Yo te vi que andabas así Estaba aprendidísimo ¿Y Juan? Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Digo, de los tres shows los tres estuvieron prendidos pero cuando tú fuiste fue el más prendido Sí, esa noche Brian le puso su magia especial ahí ¿Te gustan mis tatuajes? ¿Estás viendo? Sí, son muchas, ¿verdad? ¿Te conté de qué se tratan o no? Todas las cosas aquí son puras cosas positivas Mira, aquí tengo uno muy importante que fue el primer tatuaje que me hice que, bueno, era hasta aquí en realidad y lo que es es una bandera de Colombia que mi papá no sé si sabía es de Colombia y luego la bandera de Cuba que mi mamá es de Cuba entonces gracias a mis padres yo nací entonces por eso hay un tambor que me representa a mí que dice Alex si te fijaste entonces gracias a mis papás y a Dios que eso es muy importante digo tuve la suerte de estar presente aquí y todo esto está acostado en una cama de rosas porque así como la vida está bonita como una rosa también una rosa te puede espinar y hay cosas también muy negativas en la vida que siempre me han mantenido alejarme de esas cosas negativas y siempre buscar siempre el camino positivo entonces algún día igual cuando tú tengas 18 años de edad y ya seas de mayor de edad porque ahorita no es momento para Volvemos a lo mismo la música es pensamos nosotros que es algo muy positivo para la vida de una persona y hay que tratar de explorar eso y divertirse también gracias Juan Luis no ya sabes te quiero mucho sí gracias órale amiguito conmigo En el olvido Cómo duele Cómo duele Cómo me duele Estar vivo Simplemente a un lado Amor Cómo duele 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 Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado ¡Gracias!